Vamos a marcar la B, opción múltiple, única respuesta. Vamos a la parte número 6, y en la parte número 6 encontramos la comprensión de lectura inferencial, aquí vamos a tener un poco de cuidado con la lectura inferencial, porque los tips clave tienen mucho que ver con lo que concluimos, lo que entendemos, lo que deducimos del propósito del autor o del propósito del texto hacia el lector, no solamente del autor, del escritor, sino del propósito del texto hacia el lector, que busca el texto en el lector. Generalmente las preguntas de lectura inferencial vienen con expresiones como, O, according to the text, o, the writer talks about this in order to, ¿sí? El autor del texto habla de tal cosa con el objeto de, de acuerdo con el texto, el consumidor o el comprador. Eso depende mucho de lo que queremos entender como propósito del texto, porque mire, cuando dice lectura inferencial, hay una intención en los textos, siempre hay una intención en los textos. Los escritores, los escritores, escriben para un lector en particular, para un lector que es su objetivo, que los lea, ¿sí? Por lo tanto, él le pone una intención a su texto, y eso es lo que tratamos de deducir en una lectura inferencial, tratamos de desprender del texto esto que dice acá. Entonces, aquí, en este tipo de respuesta vas a tener cuatro opciones, cuatro opciones de, 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 de respuesta, pero solo elegirás una. De nuevo, solo elegirás una. Entonces dice, vamos a mirar. Y nos presenta un texto, este es un poquito más extenso que los anteriores, recuerden que a medida que van aumentando las pruebas, va aumentando la complejidad. Porque justamente lo que trata es de comprobar, si ya tienes esta competencia bien manejada, bien elaborada, entonces puedes ir a una más superior. Entonces, este texto es un poco más largo. Aquí ya nos encontramos con lo que el autor del texto quiere proponer con este artículo. Y tenemos preguntas como, por ejemplo, la número 20, vamos a tomar de ejemplo la número 20 que dice, What is the writer trying to do in this article? Entonces, mire, intención del autor, propósito del autor. A nosotros eso que nos da a entender, qué está tratando de hacer el escritor en este artículo. Entonces, hay preguntas clave que tienen, por ejemplo, expresiones como recommend, or suggest, convince, invite, tell, ¿sí? Cuando él dice qué, qué quiere hacer, cuál es la intención, entonces, hacia el escritor, ¿verdad? Hacia el lector, perdón, el escritor hacia el lector. Entonces, la pregunta número 20, el texto debe ser leído. Y dice, what is the writer trying to do in this article? Trying to do, trying to do, intentando hacer en este artículo. O sea, allí directamente en esa pregunta observamos una pregunta de intencionalidad, ¿sí? De propósito. Entonces, tenemos opción A, convince people to buy a Colombian coffee farm. Tenemos que buscar mucho, ubicar las expresiones de acuerdo con el texto. Si el texto se llama Jonathan's trip to Colombia, aquí la única palabra más complicada que puede haber será trip. Pero trip es sinónimo de travel, o voyage, viaje. ¿Verdad? Entonces, podemos pensar en eso, un viaje a Colombia. Si me hablan de un viaje a Colombia, bueno, me van a describir algunas cosas que son particularmente de la cultura colombiana. Y me dan una información visual que me puede remitir a algo en Colombia. Y es una persona en una hamaca. Si pienso de pronto en la parte costela de Colombia, me puedo imaginar a una persona en una hamaca. Entonces, un viaje a Colombia y una persona en una hamaca. Qué interesante. Entonces, eso tiene relación y hace parte de la anticipación que yo puedo hacerle al texto. ¿Sí? La anticipación a las preguntas. Eso también es inferir. Anticiparme. Predecir qué podría suceder. La otra pregunta dice, Tell readers to run a coffee business in Colombia. La siguiente, invite tourists to write about places they visit in Colombia. Or encourage tourists to visit Colombia. A ver, si un escritor que hizo un viaje a Colombia, puso un texto, digamos que lo subió a las redes, un bloguero. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Intentando hacer. Que vengan, ¿cierto? Que vengan. Pero no escribir de Colombia, sino que vengan a visitar a Colombia. Entonces, que a los turistas se les está incitando, en este caso, encourage, quiere decir, llevando a, ¿sí? Induciendo a los turistas a visitar a Colombia. Entonces, mire, el writer trying to do y la respuesta encourage tourists. Es decir, ahí hay la relación del propósito con lo que gusta hacer con el lector. Hola a todos, mi nombre es Ángela Ramírez y aquí estoy para hablarles de la parte de lectura inferencial de la prueba de LICPES. Espero que les sirvan un poquito las estrategias que les voy a compartir el día de hoy. Bueno, para comenzar, lectura inferencial. Vamos a abordar, soy Ángela Ramírez, mi Ángela Ramírez. Vamos a abordar un poquito la introducción a la parte de la prueba. Ya ustedes vieron un video de la profesora Mavis Monterrosa, que nos explicó muy bien cómo debemos aproximarnos a esta parte de la prueba, que es un poco más compleja, por eso hay menos preguntas. A medida que el LICPES en inglés se acerca al final, tenemos preguntas mucho más difíciles de responder. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema, las características de la lectura inferencial. Y en medio de todo eso les voy a dar unas cuantas estrategias. Y vamos a hacer un ejercicio que fue liberado por el LICPES. Comencemos. ¿Estás listo? La profesora Mavis Monterrosa nos explicó cómo se aborda esta parte del examen. Con su texto Jonathan Strip to Columbia. Bueno, hoy les voy a presentar otro ejercicio, pero les voy a dar unas pequeñas estrategias. Vuelvo a darles un reminder de cómo se da la parte 6 de la prueba. Aquí te encuentras con un texto escrito y debes responder unas preguntas de mayor complejidad. Es una conversión de lectura, pero tiene mayor complejidad. ¿Por qué? Porque las respuestas y las preguntas no están literales, no son una información que ya está explícita, explicada allí en el texto, que solo tienes que buscar. No, aquí tienes que utilizar tu cerebro y reflexionar, hacer una inferencia. Les voy a decirles unos pequeños tips para hacer inferencias. ¿Y de qué se trata? Eso de inferir. Tú ya viste esto en lectura crítica, en la parte de castellano, de español, literatura, pero en inglés, pues, es un poquito más sencillo, porque aquí no necesitamos que ustedes hagan unas inferencias mayores. Sin embargo, debes tener en cuenta dos aspectos para hacer una inferencia. El primero, what does the text tell you? Or what does the text tell me? Reflexiona. ¿Qué te dice el texto? ¿Qué información te está dando el texto? Es una de las cosas que debes pensar. Y la segunda, o sea, what does the text tell me? Más, what do I already know about the topic? ¿Qué sabes sobre ese tema? ¿Qué ya sé sobre el tema? Entonces, el texto me dice algo. Quiero mostrarles un texto por aquí. Bueno, el texto te dice algo. Pero, pero, tú, ¿qué sabes sobre ese tema? Entonces, eso te ayudará a hacer una inferencia. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Hannibal Rising. Y no sabes nada, nada sobre ese texto. A no ser que tú sepas quién es Hannibal. Entonces, en ese momento no has leído el libro. Pero por el título, ya sabemos que se trata de alguien que se llama Hannibal. ¿Cierto? Rising. Que se levanta, que surge. ¿De qué se tratará? Entonces, empieza a virar. ¿Qué más dice? Solamente con leer la carátula de un libro ya puedes hacer una inferencia. Es una novela por el autor del Silencio de los Inocentes, de Silence of the Lambs. En inglés es de Silence of the Lambs. Pero en español lo tradujeron en el Silencio de los Inocentes. Oh, ok. Algunos de ustedes se habrán visto esa película. Otros no, porque ustedes están muy jóvenes. Pero si tú eres una persona, tus veintes, treintas, cuarentas, vea cómo tú ya te las has visto. Thomas Harris, el nombre del autor, no nos da mucha cosa. Luego dice, el origen del Dr. Lecter. Oh, el origen de la maldad del Dr. Lecter está revelado aquí, el origen. Entonces, aquí podemos pensar, bueno, hay una persona que ya sabemos que el texto nos dice esto. ¿Qué sé sobre el tema? No sé nada de Hannibal. El Silencio de los Inocentes. De pronto te has visto la película. Pero hay un doctor que es malo. Entonces, ¿qué sabes de la maldad? ¿Qué sabes de un doctor? Podemos inferir que se trata de un malvado que hace algo. Algo. Algo en este libro. Mi inferencia es que este libro se trata de un asesino. Podría ser. Bueno, y sí, en efectivo, es la historia de un doctor muy famoso, un doctor Hannibal Lecter, que es un asesino en serie. Entonces, solamente con una carátula ya sabemos, tenemos una información que el texto me está diciendo y algo que yo ya sé y ya puedo inferir de qué trata. Y eso es lo que nos ayuda todos los días a comprar un libro o a comprar un disco también, porque hay textos que están en músicas, son líricas, y nos ayuda como a tener preferencias por cierto tipo de música también. Las letras, a veces. A veces solamente es en la melodía. Entonces, esa es la inferencia. Con lo que el texto me dice, lo que yo ya sé, hago mi inferencia. Esto lo puedes hacer con muchos tipos de literatura. Ahora, sigamos. Entonces, ustedes en lectura crítica vieron unos tipos de textos literarios, informativos, ¿sí? Y vieron lo que era continuos, discontinuos, la infografía y todo eso. Bueno, no vamos a extendernos en eso, pero solo quiero decirles que en inglés vamos a hablar de textos descriptivos, dispositivos. Sobre todo, nada de argumentativos. Vamos a ver más que todo descriptivos, dispositivos. De pronto puede haber una carta por ahí, pero va a haber descriptivos, dispositivos, sobre todo para hacer el ICPES. Son textos informativos. Bueno, entonces aquí les presento el ejercicio, después de haber visto la inferencia. No voy a leer todavía todo el texto, pero vamos a empezar con unas pequeñas estrategias antes de leer. Así como hice con la carátula de mi libro de Hannibal Lecture. Primero, vamos a leer las preguntas. En la página que sigue a continuación, nos vamos a leer las preguntas. ¿Qué nos piden identificar aquí? Casi siempre es, according to the text, ¿qué nos quiere decir el autor? O, según el texto, un anito quiere qué. Entonces, hay que leer las preguntas. Y eso nos ayuda a veces a responder sin leernos todo el texto. El texto, uno lo lee más que todo para confirmar bien la respuesta. Identifiquemos el tipo de texto, qué tipo de texto es. Ya sabemos que son textos continuos, son críticas, son reviews, son reseñas, son descripciones, información, exposiciones. No vamos a encontrar una novela, una historia corta. No vamos a encontrar un ensayo crítico, no vamos a encontrar un ensayo argumentativo. De pronto sí vamos a ver instrucciones. Pero hasta el momento he visto más que todo unos textos expositivos, informativos y descriptivos en esta parte del IPEX. Entonces, mirando aquí, hay un párrafo que nos introduce como un restaurante. Swift Pizza and Sandwich House. Entonces, no he terminado de leer el texto, no he mirado nada, pero ya sé que hay una fecha y el nombre abajo que tienen como la macroestructura de un texto como una carta. Entonces, aquí como que pizza y sándwich, comida, casa, sería un restaurante, ¿cierto? Entonces, bueno, al leer el primer párrafo dice, Today we have the pleasure of showing you the best letter written by our customer, Mark. He wins 25 pounds for writing about us this week. He's so happy with the orders of Swift Pizza and Sandwich House that he wants to declare a holiday to celebrate his experience here. Happy Birthday and Merry Sandwichmas to everyone, he wrote. Entonces, aquí vemos que es una introducción a la carta. El restaurante introduce la carta de uno de sus clientes. Ahí con eso podemos ver miles de cosas de nuestra experiencia personal. ¿En dónde vemos este tipo de texto? En TripAdvisor, en Yelp, en Instagram, en Facebook. Clientes de restaurantes contentos con el servicio. Un restaurante publica una carta de un cliente, quiere decir que el texto va a ser positivo, va a ser flores y críticas positivas para hablar de su restaurante. Explorar el tema, de qué se trata el texto, personas, lugares, fechas, identificar las palabras claves, qué sé del tema. Aquí hablamos del restaurante, que sabes de un restaurante, cuando te gusta un restaurante, que tuvo, que tiene de bueno un restaurante. Cuando uno habla bien de un restaurante, ¿qué es? Lo más importante es la comida, que a uno le gustó la comida, el servicio, que uno está satisfecho con todo. Sabemos que Mark es el cliente, sabemos que es un restaurante. Y bueno, no he leído toda la carta. Y vamos a deducir e inferir. Sabemos que el cliente está contento con el servicio. ¿Qué más podemos inferir aquí o deducir? Vamos a ver. Dice que hay 25 libras. No sabemos que, de pronto, si usted sabe, la palabra win es ganar. O sea, que se ganó 25 libras por escribir sobre el restaurante. ¿Y qué más sabemos? ¿Qué podemos inferir? Bueno, que es un cliente contento. Y tenemos que ver por qué está contento con ese restaurante. Y que el restaurante, a lo mejor, es muy bueno. Eso podemos sacar de inferencia. Ahora, a continuación, vamos a leer las preguntas. Bueno, entonces aquí está el texto. Y ahorita vamos a leer las preguntas. Les recomiendo que siempre lean las preguntas para enfocar toda la atención a eso que nos dice el texto. Y vamos a hacer unas pequeñas estrategias para encontrar esas respuestas rápidamente. Entonces, comencemos por la pregunta 24. According to the text, the customer. Vamos a ver. Es un cliente. Uy, ya sabemos entonces que hay un cliente. Y ya habríamos hablado de eso, que es Mark. Y hablamos de la fecha. Es una carta. Y si el restaurante la publica en social media, sabemos que es una carta positiva. Es una crítica positiva al restaurante. Es un texto informativo, podría ser. Descriptivo también, porque describe el restaurante. Bueno. Vamos a ver entonces las opciones de respuesta. A ver, el cliente. Let's a 25 pound tip to the waiter's work there. 25 pound tip. Vamos a buscar la palabra clave. 25 pounds. Pero aquí no dice que dejó un tip. Dijo que ganó. Ganó 25 libras por escribir sobre ellos esa semana sobre ese restaurante. Entonces, sabemos que esta no es la respuesta. Y no he leído todo el texto. Estoy haciendo mis inferencias. Con base en lo que me dice el texto. Y en lo que yo sé. Y es un cliente que está escribiendo sobre un restaurante. Y habló sobre ese restaurante. Vamos a ver qué más. Y cuando tú hablas de un buen restaurante es porque te gustó la comida. Sobre todo. B. Celebrated Christmas and New Year at the restaurant. Vamos a ver. ¿Dónde está la palabra clave? Celebrated. Vamos a ver. Aquí no dice nada de que celebrated. Pero cuando dice celebrate this experience. Entonces, habla. He wants to declare a holiday to celebrate. Entonces, quiere declarar un día festivo para celebrar. No dice que celebró. O sea, que no está correcta. El cliente no celebró. Quiere declarar un día de Happy Burger Day and Merry Sandwichmas. O sea, que de pronto escriba esa carta. Para que esos días se celebre así. Vamos a ver. Found this great restaurant after many attempts. Aquí sí nos tocará leer la carta. Porque no sabemos cuántas veces intentó encontrar un buen restaurante. Nos toca leer la carta. Por fuerza. Aunque sabemos que el sí. Posted an excellent review. Es una excelente crítica. Un review. Una crítica. Una carta criticando o revisando o evaluando ese restaurante. Entonces, sí sabemos que esta podría ser. Pero nos tenemos dos opciones que también, mejor dicho, tenemos que ponernos mucho cuidado. Vamos a ver cuál de las dos es más fuerte. Porque siempre nos dan, siempre nos dan en el ICFES, nos dan una respuesta o en algún examen, una respuesta que se aproxima mucho. Entonces, uno tiene que escoger la que más, la que está más convincente. La más pertinente. Así la otra esté correcta. Que las dos son correctas. No, las dos son correctas. No sabemos. No sabemos cuántas veces intentó. Vamos a mirar. Wednesday, May 18, 2011. Entonces, aquí empieza la crítica. One typical day, I was too tired after working all day long to cook for myself. And I was very hungry. I really wanted something to eat, so I decided to find a burger. Se quería una hamburguesa, estaba cansado, trabajó todo el día. Hasta el momento no sabemos cuántas veces intentó encontrar el restaurante. I ordered a half-pound burger and a lamb and chicken sandwich. O sea, que ordenó dos cosas. Una hamburguesa de media libra y un sándwich de cordero con pollo. I also made some special orders for extra cheese. Extra cheese and vegetables. Queso extra y verduras extras. Food arrived very fast. Less than 20 minutes. Tomó menos de 20 minutos. And was hot and fresh. Fresquita, talientita. The burger was delicious and left me wanting more. Left me wanting more. O sea, quería más comida. Afortunadamente. Afortunadamente. I had the sandwich left. It felt as if it had been cut just a minute before I opened it. Juicy, fresh and great. Entonces dice que afortunadamente tenía el sándwich ahí. Hasta ahora no sabemos nada. Nada sobre los ensayos de encontrar un restaurante. Every single special request I made was completely satisfied. 100%. Otra vez. El restaurante es excelente para hacer lo que el cliente quiere. Darle al cliente lo que pide. And the best thing was that all of the above and some drinks cost me only $10. Entonces aquí habla que solo costó 10 dólares y está contento con el precio. If that doesn't save value for money, I don't know what does. ¿Ok? Sabemos que el precio estaba bien. No nos ha dicho aún cuántas veces intentó. O sea, siempre está contento de encontrar compañías que expiden, que dan a domicilio excelente comida cuando no te sientes con ganas de cocinar. I recently had a sad experience with my usual takeaway restaurant. Tuvo una experiencia negativa con su restaurante usual, habitual. So I decided to change to something else. Quería cambiar. And on my first try, I got what I wanted. Oh my goodness. Tenemos que venir hasta el final para encontrar la respuesta. Es la primera vez que intentó este restaurante. Ahora estoy segurísima que la respuesta es la D. Confirmado 100%. Porque no hubo muchos intentos, sino que fue el primer intento y la primera orden que tuvo excelente. Order now from Swift, Texas and Sandwich House. Vamos a ver la segunda. 25. Aquí, les digo la verdad, no estoy de acuerdo con la respuesta, pero tenemos que seguir en la lógica del IFES. It can be inferred from the text and mark. A ver, ¿qué podemos inferir del texto? A, que no le gusta cocinar para sí mismo. Vamos a ver. No le gusta cocinar, a veces está cansado. Es verdad. Dejémoslo en stand by. Es verdad. Dice que no, a veces no se siente con ganas de cocinar. Yo digo que no se siente con ganas a veces. Whenever you don't feel like cooking yourself. Y cuando estás muy cansado de cocinar. Almost always eats burgers, hamburgers. No nos dijo para nada que comía siempre hamburguesas. O casi siempre hamburguesas. Sino que hablaba de que tenía un restaurante para pedir comida. Enjoys eating fast food sometimes. Sometimes, esta me gustaría que fuera la respuesta correcta, pero no sabemos suficientemente qué tipo de comida de verdad le gusta. Sabemos que a todos nos gusta y eso es parte de hacer la diferencia al texto. Y por eso nos podemos equivocar. Porque como a nosotros nos gusta la comida rápida, creemos que de pronto es esa. Que algunas veces a él le va a gusto la comida rápida. Y por eso es que uno pide comida rápida. Sobre todo cuando uno no quiere cocinar. Y es estar going to restaurants. Esta sabemos que no es verdad. Porque sí le gusta tener un restaurante cuando está cansado y para cocinar. Entonces, les digo una vez que la respuesta que dio Likpes es la A. Que no le gusta cocinar. Entonces, me disculpo por ese momentito. Les quería decir entonces que mi inferencia aquí sería que él disfruta comer comida rápida a veces. Porque él dice que es cuando se siente que no quiere cocinar. Y eso sí, pues mi inferencia, mi experiencia personal me dice eso. Cuando no quiero cocinar, pido afuera. Y aquí nos dice que no le gusta cocinar para sí mismo. Que no le gusta cocinar. Podemos decir que no le gusta cocinar. Que le gusta pedir comida afuera. Entonces, por más que haya otra respuesta lógica, pues tienen que pensar en cuál de pronto se va a guiar el Likpes. Y aquí yo creo que se guió por una parte muy básica. Que es decir, que no le gustaba cocinar. Solo porque pide comida afuera. Entonces, yo diría que hay que tener cuidado con esas preguntas. Les digo que no va a ser 100% perfectas las respuestas. Y van a ser un poquito ambiguas. Váyanse por la parte más lógica. ¿Sí? Aunque yo crea que sea la C. Aquí dice que no le gusta cocinar. Podemos inferir que no le gusta cocinar. Y sí, pide mucha comida por fuera. Entonces, no le gusta cocinar. Yo diría que a veces, sometimes, no le gusta cocinar. Pondría aquí sometimes. Y así yo diría, sí, esta es la respuesta. Bueno. Thank you very much. Gracias por toda la atención. Y por esos 20 minutos de atención. Y espero que nos acompañen esta semana de Likpes para el Barrio. En el módulo de inglés. Aquí están. El cuadernillo. Me saqué la información. Y que pasen una excelente. Y que pasen una excelente.